muy buenas amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura hoy vamos a seguir jugando a green fandango en ya la tercera parte del juego en el año 3 recordad que acabamos el capítulo anterior en el barco donde estamos de que he hecho somos capitán nos dijeron que iban a hacer un control en la aduana pero nos llegó un mensaje desde la parte está de la revolución que conocimos a esa gente en el año 1 que era una trampa que se iba a liar la cosa y pues nada aquí nos quedamos y vamos a ver qué tenemos por el barco y qué toma se han muerto bueno han muerto han florecido más bien ya sabemos que aquí la gente no muere pero joder se los han cargado a todos se los han comido a todos alguien ha liado mi par de aquí y vamos a averiguar quién esto no puede estar pasando ya sí pues nada corre 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 hoy glotis me parece que es salvado sí correcto oficiales de aduanas dicen claro claro estamos seguros aquí dentro sí pero encerrados vale no estamos muy seguros y esta cara es la que hay que poner bueno ahora mismo me parece que glotis está en shock así que nos va a ser de más bien poca ayuda y no sé a ver qué tenemos por aquí no sé qué trastos son estos aquí tampoco sé que llevo en el inventario voy a echar un ojo llevo la vale no llevo absolutamente nada en el inventario perfecto vale vamos a ver qué es esto parece que no estoy haciendo absolutamente nada si ha apagado los motores vale obviamente no se mueve porque está el ancla puesta creo vamos a ver si puedo levantar y levantar y el ancla sabe si hay un botón para eso para vaya por dios no alcanzo pero por cierto tengo una cosa en el inventario que obvia de cuántas veces me ha salvado la guadaña sería más fácil subirlo con el motor vale pues sublo con el motor ay si es que estás atontado y cuál es el botón de subir aquí hay muchas cosas ah vale vale ancla subida ahora sí vamos a ir recto ah vale falta el ancla de la derecha parece vale déjalo ahí hay otro botón exactamente igual así que me imagino que será no, no hace falta usa el botón rojo usa el botón rojo mani supongo que funcionará igual usa el botón vale ya tengo el ancla y vamos a movernos recto a ver si se mueve el barco o hace algo no sé vale pa'lante pa'lante ¿por qué no se mueve ahora? no entiendo debería moverse ya ha quitado las anclas no alcanzo no sé usa la guadaña ahí a ver si hace algo uy 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 cuidado cuidado arrr marinero de agua dulce qué forma de hacer el tonto vale parece que ha pasado completamente y aquí más de lo mismo tengo aquí el ancla subida bien subida perfectamente subida vale mani usa la guadaña a ver si haces algo con tu vida por qué no se mueve por qué no se mueve por qué no se mueve el ancla de arriba a abajo mani estás siendo el capitán de barco más lamentable de la historia de los siete mares vale vale pero es que me raya porque en principio están ya las anclas ambas dos subidas perfectamente subidas y el barco pasa de moverse como tío he levantado las anclas muévete Glotis que tú eres mecánico no haz algo haz algo sí vale haz algo no pero eso no haz algo útil vale no sé voy a probar venga va a tercera va la vencida no me muevo no me muevo no me muevo mucho la verdad no me estoy moviendo absolutamente nada ni para derecha izquierda parece que me estoy moviendo sí ya me he movido sí no vamos a intentar girar ahora a mirar un poco hacia la izquierda no parece que no sí 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 está haciendo algo pero ¿qué está haciendo? si es que es absurdo vale muévete recto a ver si puedo moverme recto porque he visto que hacia la derecha me he movido yo qué sé voy a volver a darle al botón no al botón rojo mani botón rojo hay un botón rojo ahí dale no a eso no al botón rojo del ancla vale solo con un ancla parece como que la parte derecha como que se mueve vale no 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 te muevas hacia adelante tal vez ahora como se ríe de mi glotis cabrón cabrón qué forma de hacer el tonto no hacia otro lado bien se ha movido se ha movido no sé qué demonios estoy haciendo la verdad voy a probar a subir y a la mierda mani eres muy mal capitán de barco muy mal capitán hasta luego vale al menos he cogido otra ancla no sé es un avance supongo ala usa la guadaña venga tú puedes mani dale cañita esa es y vamos allá no alcanzo creo que igual hago que explote el barco pero bueno yo creo que ahora está el barco bastante atracado digo yo voy a sumarme al otro lado a ver qué demonios hay sí a ver qué pasa si doy al botón este a ver si explota todo ya porque he hecho un nudo ahí que madre mía cúbrete las orejas sí ¡ayla! ¡toma! ufff sí creo que he roto el barco nada la línea discontinua colega joder qué forma de liarla vale ya para para colofón vamos a ver cómo ha quedado el barco hasta luego joder me ha costado me ha costado pero he escapado barco Lola solo un poco más pero un poco bastante sí estaba claro que no iba a aguantar mucho sí estamos en el fondo del mar literalmente no se ahogan ni nada bueno claro están muertos ¿qué haces, Glotis? ¡sí! ¡sí! buena lógica bueno pues parece que estoy estoy en el fondo del mar y va ¿qué pasa? ¿cuál? ¿cuál? ¿qué hay por ahí? es un poco exagerado ¿no? escúchame aviso o da un paso adelante y apréndelo por ti mismo vale, vale te creo por favor por favor uy, hay algo ¿qué es eso? ¡ay! ¡eh! ¡eh! ¡hola! 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 no me ha hecho ni caso vale, vale, vale puede que no haya sido un monstruo marino pero daba bastante miedo ¿miedo de qué? ser un tío con un farol simplemente ¿no va a volver? el el tío de de la luz ¡eh! mira, ahí está ¡hola! hazme caso ¿estás bien? yo soy un espíritu de la tierra, Manny no del mar y así se te ve un poco incómodo sí pero ¿por qué no viene nadie a saludarme o algo? tanto tanto bicho que hay en el fondo del mar encima no sé si es que Manny no quiere avanzar más lejos o es que el control me está troleando fuerte porque Zeyno no me deja caminar y aquí tampoco solo hace que ir en círculos y Glotis me sigue con la mirada simplemente esa es su utilidad ahora mismo y solo tengo la guadaña ahora mismo en en el inventario que bueno ya lo hemos usado antes ¿aquí hay algo? ¿es una piedra? ¿o es que hay algo? es una piedra sí efectivamente solo tengo la ¡eh! ¡hola! ¡hola! sí y pues sí ¿qué estás haciendo? hemos tenido un accidente bueno pequeño la luz vendría bien ¿podrías prestarnos un momento de salud? lo siento me siento muy vinculado a ella venga vale ¿y si nos llevas a la perla? ¿podrías llevarnos a la perla? sé lo que sea eso ¿no se le dice esas viejas historias ¿verdad? ¿crees que en algún lugar de este océano hay una perla gigante que brilla tanto que puede ser vista por los barcos que pasan? ¡oh! suena bien ¿no? y que a veces los marineros nomás están atraídos por el brillo pues se tiran por la borda por ella ¿y no se vuelve a saber no más nunca más de ellos? sí y creo que está justo llevo años caminando por este océano y jamás la he visto porque todavía no había llegado yo ¿y vamos contigo? ¿podríamos ir contigo? ¿te estás hablando de un largo camino? no tenemos ninguna otra opción claro oh, de acuerdo subes a rodillas no te alejes perfecto intenta cantar sin desafinar bueno joder qué viajecito nos va a dar aquí el amigo mar voy a dejarla brillar necesito del mar voy a dejarla brillar genial 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 voy a dejarla voy a cantar mucho más rato porque ya ya está bien voy a dejarla brillar voy a dejarla brillar voy a dejarla brillar pero no cantes con él Glotis que no sé que llegue a la vida no veo absolutamente nada vale están allá al fondo caminando pero ya ya soy rollo me está secando la canción voy a dejarla brillar y no dejaré que la toque no voy a dejarla brillar ahora venga parece que hemos salido del barco este ya hemos vuelto pues vaya pensé que se parecía a nuestro barco es una simple ilusión mental del océano mano que hace que todo parezca igual después de un rato como si estuvieses navegando en círculos entiendo pues este no es el tipo de avance que yo esperaba no hemos dado una vuelta tonta y hemos escuchado la canción vale la perla está ahí no no te pasa con las cejas hombre si caminar en el fondo del océano muy muy inteligente como sabes a dónde vas si sabes que se mueve no bueno es igual y si te que se ayuda me estás cayendo muy mal eh ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo? pues déjame que te lo cuente de esta forma yo no tuve siempre ese color ya me imagino ¿y cómo has podido mantener la luz todos estos años? mira encontré este coral este coral que brilla en la oscuridad ¿me lo das? una cosa tremenda brilla como una luciérnaga y no parece agotarse nunca ¿me lo das? tuve uno una vez y me hice un bonito garfio no creo que fuera como el mío porque no creo que tú hayas estado en el lugar donde yo lo conseguí ¿y dónde lo conseguiste? ¿en el borde del mundo humano? ¿solamente crece en ese lugar? ¿te pasa con las tejas? ¿son lapas, manito? no me muevo lo bastante rápido como para sacudirmelas así que tienden a apilarseme sin embargo no me importa son mi única compañía pues nada ¿a que si chamacas? si chamacas ¿no deberías haber llegado ya a tierra firme? estoy intentando cruzar un gran océano híjole, ¿tú qué sabrás? yo ya lo he hecho ¿en barco? sí, sí, sí ¿en un barco? ¿no me hables de barcos? ¿y qué pasa con los barcos? ¿teniamos un barco tan bonito? estaba bastante bien el barco, ¿sí? estaba muy bien ¿qué digo yo? si tienes un par de piedras perfecto ¿por qué no las utilizas? pues porque el barco es más rápido y más cómodo a ver si lo adivino te has muerto en un naufragio ¿un naufragio habría sido mejor de lo que nos pasó? navegando sin rumbo por culpa de un equipo averiado perdidos durante semanas sin comida sin comijo del sol joder, bueno, diputada ¿y qué pasó? bueno, obviamente murió pero alejarme de los barcos ajá y cuanto a navegación confiar solamente en la luna y en las estrellas y que cuando solo quedan dos nunca nunca hay que dormirse bueno, no quiero romperte el ritmo así que muy bien, nos vemos vale y cuidado con los monstruos marinos pero dame ahí va, ahí va toma sí, sí, hay bichos chepito chepito, dame la lámpara la necesito necesito la lámpara chepito dame chepito dale ahí estamos dale dos capones hala ya está tanto cantar ya tenemos linterna ay acostado acostado ves como si existía no cantes muy alto todavía ¿qué es eso? sí qué demonios va a ser peligroso acercarnos ahí de hecho no, a mí tampoco vale hay que ir con mucho cuidado con con el pulpo no pienso bajar ahí mientras ese monstruo me esté mirando entiendo 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 vale podemos ir por aquí dando la vuelta por arriba a ver si tenemos una mejor visión pasando muy desapercibido parece que hay algo sí no puedo acercarme al submarino mientras ese monstruo lo guarde oye chepito ¿qué tal un baño? sí estás llamando demasiado la atención qué lástima estoy ya pegado aquí con unas lapas a mis cejas así que no se te ocurra pensar en robarme la perla podemos caminar por aquí sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chepito? Que te ha enganchado la roca Sí, bueno Será uno de los llamados héroes Venga, date prisa Uy, mani, qué finta ahí El borde Literalmente El borde, el borde del mundo Bueno, sigo en el mar todavía Sí ¿Qué pasa, Glotis? Bueno Pues amigos Me parece que vamos a dejar el capítulo de Green Fandango aquí Justo en el borde del mundo Creo que el año 3 empieza bastante fuerte Como sigue así Yo no sé la liada que puede venir en breves Pero bueno amigos Ya sabéis que el miércoles que viene Seguiremos con Green Fandango A ver si conseguimos salir por fin del mar Recordad Dejarnos un like en el vídeo si os ha gustado el capítulo Y suscribiros al canal para mucho más contenido También tenemos cuenta en Twitter Arroba RetroStreamX Y cuenta en Facebook RetroStreamX Donde aparte de los vídeos diarios Pues vamos poniendo noticias Y charlamos con vosotros Y todas estas cosas Así que amigos Nos vemos la semana que viene Chao Hasta la próxima Chao Chao